¡También! ¡Ajú! ¡Betty no me molesta en mí! Se dice que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar la pinta a la tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si ven o si fui Se dicen muchas cosas No más si el gusto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no digan que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así